Las cosas claras para la paz. El río Cotauma tendrá doble embobedado. Vamos a hacer una bóveda doble de hormigón armado en aproximadamente 500 metros. Esto ayudaría a que el río Cotauma llegue a la confluencia con el río Choqueyapu. Estamos trabajando ya en la bóveda doble aquí en la parte superior. En la parte de abajo también ya tenemos gran avance en la excavación y estamos comenzando los armados de fierro y el vaciado. Gracias por ver el video.